El deseo de alcanzar el sueño americano de miles de migrantes sigue intacto pese a la alerta mundial que el coronavirus ha encendido. Mi propósito es cruzar para el otro lado. Ella es Daisy Torres, una ecuatoriana que junto a su esposo espera llegar a Estados Unidos sin importar las circunstancias actuales. Su objetivo es reunirse con los familiares que ya están al otro lado del punto limítrofe. Una parte sí, sí me da mucho miedo por mis hijos, por ellos es que vengo acá, por darles una mejor vida y entonces para ellos sería muy duro que les diera esa enfermedad o para mí también. Desde hace un mes empezó el viaje que hoy los tiene en México, muy cerca de la frontera, pero con mucha incertidumbre por las restricciones que las autoridades migratorias han sumado a su odisea. Ciudad Juárez, por ejemplo, no ha parado de recibir migrantes que aspiran cruzar la frontera hacia Texas. La mayoría coincide en afirmar que la pandemia, que ya afecta a 180 mil personas en el mundo, 6.500 de ellas en Estados Unidos, no los frena. Los albergues de esa ciudad fronteriza están siendo foco de atención de las autoridades mexicanas, pues a estos espacios llegan a diario personas que conviven en unos cuantos metros cuadrados. Decenas de migrantes fueron atendidos en un hospital, pues varios presentaban síntomas de gripe y dos. Por esa razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Instituto Nacional de Migración tomar medidas para prevenir contagios de coronavirus en los albergues.